La mañana de este domingo se registró el hallazgo de dos cuerpos con impactos de arma de fuego que fueron abandonados en un terreno baldío en la colonia Leandro Valle, situada a espaldas del Cerezo local de Uruapan. El hecho se registró a las 10.15 horas en un baldío de la calle Coral de dicha colonia, sitio al que se movilizaron las autoridades. Al momento la zona fue acordonada por elementos de la policía Michoacán, en tanto personal de la fiscalía realizó las primeras actuaciones para realizar el levantamiento de los cuerpos. Con imágenes e información de Julio César Aguirre, Agencia Cuadratín.